Hola amigos de canal Datiparro, para su sección de comida peruana esta vez voy a preparar un rico, nutritivo y económico guiso de espinaca para lo cual voy a requerir de lo siguiente, dos tomates medianos pelados después pitados y picados finamente en cuadritos pequeños una cebolla mediana picada finamente en cuadritos comino, pimienta, sazonador, aceite vegetal y sal al gusto una cucharadita de ajo molido, acá tenemos tres huevos acá tenemos un kilo de papa y un gall, picada finamente en daditos pequeños y nuestra estrella de plato que va a ser ahora, espinaca aproximadamente acá hay medio kilo de espinaca un atado grande, medio kilo de espinaca, muy bien con eso prepararemos nuestro guiso de espinaca muy bien, en nuestra olla calentamos nuestro aceite echamos nuestra cebolla dejemos que dore, que salgan todos los sabores de nuestra hojita le echamos nuestros ajos doramos bien vamos a dejar que dore bien un ratito, regresamos bien amigos, ya está doradita nuestra cebolla, nuestros ajos pimienta, ahora le vamos a agregar nuestro tomate ahora le vamos a dejar que el tomate también se dore muy bien y en este punto le podemos agregar nuestro comino aquí está, aquí tenemos la cebolla de fresco, el gris de fresco, el blanco de cebolla, un huevos de ajo ahí está, y nuestra pimienta dejemos que dore bien esto, regresamos bien, ya tenemos doradito nuestro tomate en este punto le vamos a dejar tirar nuestro charón le echamos nuestra papa y le echamos nuestra agua muy bien ahora vamos a dejar que esto cocine por aproximadamente 5 o 6 minutitos cabe recalcar, no le mencioné la cantidad de agua la cantidad de agua es aproximadamente 2 tazas casi media o 2 tazas o hasta que cubra la papa nada más porque si le echamos demasiado va a salir muy aguado muy bien ahora esperemos los 5 o 6 minutitos regresamos muy bien amigos luego de aproximadamente 7 minutos ya vemos que nuestra papa está cocinada le dije 5 pero en realidad la papa ha aguantado un poquito más ahora le vamos a agregar nuestro huevos aquí está echamos los huevos y movemos movemos, movemos cabe recordar que que de repente en pantalla no salga que le he echado la sal el sal se echa al gusto el sal se echa al gusto su sazonador si le gustan le echan si no no como saben apenas empieza a romper el hervor le echan su sal muy bien ahí está ahí va quedando ya nuestra nuestro rico segundo espinaca quiso de espinaca y ahora lo que corresponde es agregarle nuestras espinacas ahí va vamos a seguir moviendo ahí está un plato sumamente económico y bien nutritivo cabe hacerle recordar que las espinacas tienen que ser lavadas hoja por hoja bien lavaditas no se olviden de eso tienen que estar súper súper lavaditas muy bien bajamos un poquito el fuego dejamos que esto cocine por un minutito y regresamos ya ya casi ya cumplir el minuto hemos apagado nuestra nuestra cocina y ahora ya quedó listo nuestro quiso de espinaca nuestro segundo de espinaca muy bien ahora lo único que queda es proceder a emplatar este rico plato muy bien amigos luego de emplatado nuestro rico guiso de espinaca o segundo de espinaca como yo le llamo nos queda de la siguiente manera lo acompaño con su huevo blanco es un guiso muy fácil muy rápido muy práctico de hacerlo espero que les guste muy bien amigos no olviden de suscribirse en su canal datipar para recibir más recetas de comida peruana también no olviden de seguirnos en la página de facebook como comida peruana by datipar donde también están todas las recetas para sus comentarios y sugerencias tanto en el canal como en la página de facebook muy bien amigos conmigo será hasta la próxima receta hasta la próxima receta hasta la próxima receta